¿Pensabais que había acabado? Halloween continúa en Skin Club con sorteos diarios y cajas especiales con skins increíbles, si no te da miedo abrir cajas tenéis el enlace de la página en la descripción. ¿Se mete en metal en caseta? Si, ahí sigue, en cielo no veo a nadie, backside tampoco, caseta tampoco. Tranqui tens, tranqui, tranqui, ciérrasela. Tranquilo, tú ciérrasela, ya está. El zarrajero, detrás tuyo muerto. El zarrajero, yo te cubro, titán. ¿Muerto el de arriba? ¡Buena! Vamos, nuke, 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 nuke. ¡Vamos fuera, cuidado Frank! ¡Me cago en la hostia! Abajo a la izquierda, tocadísimo. ¡Con casco! ¡Joder, pero cuantos cascos! Los putos muertos del portugués. Tío, es impresionante. Os lo juro por dios, eh. Os lo juro por dios, eh. Eh, uno, uno en rampa. Uno tubos ya. Muerto. Dos rampas con scout. ¡Dos rampas, los dos rampas! Los dos rampas. Muerto uno. Vale, ese no la... vale. Es scout. Muerto. Buena, buena, esa vale, buena. ¿Puedes piquearle por abajo si quieres también, eh, Frankie? Sí, sí. Ahora, no creo que tenga WPL. Espero. Buena. Voy a colarme por DJ, vale. Ducto uno. Ha abierto Deco, ¿no? Sí, Deco. Decollo. ¿Hais plantado abajo, no? Sí, sí. Deco. Buena, tense, buena. Decollo, bastante. Se te abrirá ahora mismo. Tengo uno en puerta. ¿Es tuba roja? Bueno, me vale. Es tuyo, es tuyo. Tiene scout. Estoy contigo. El Stax, creo que ha tirado media mesa o no sé qué ha pasado. Está para partir la mesa esa, eh. Eh, todo va flipping. Bueno. Tiene mesa nueva. Tiene que pillar. Yo te sigo, Rafael. Tuyo, Frankie. Cóbrate la venganza. Qué puta rata. Te sale, te sale. ¡Cago en la madre que los parió! Frankie, entra arriba ya. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Estoy aquí dentro. Estoy dentro de A. ¡Venga! ¡Vamos! Let's go. Esa es. Muy tocado. Dejadme el de fuera, por favor. Dejadme el hijo de chaval. Te tengo que encender. Tuyo es, tuyo es. He dejado un M4 ahí. A ese cabrón hay que matarle. Está cerca. Cuidado, Dak. ¿Está cerca? ¿Puedes estar en el humo? No, no. En el fondo, en el fondo. En el fondo, en el fondo. Tenéis flash. ¡Te flasheo, te flasheo! ¡Entradle! ¡Ese tío está casado! ¡Vamos, Vlad! ¡Vamos, vamos! ¡A la derecha! ¡Vamos! He oído un aducto, eh. ¡Cuidado! ¡Me cago en la madre que lo parió! ¡FUERA! ¡Que detalle, Rafael! ¡Que detalle, Rafael! ¡Que detalle, Rafael! ¿Para qué vas a ir a cerrar la puerta? ¡Para secret, Arrush! ¡Rápido, rápido! ¿Tienes humo? No. ¡Estoy flipando, tío! ¡Estoy flipando, tío! Y ir al contact rampa, ¿vale? Humos y andar a rampa hasta que os vean. Ok. Se van a pensar que es fuera. Rampa para abajo, sniper, acordaos. Cuando queráis. ¡PORTUGUES! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡PORTUGUESES! ¡PORTUGUESES! ¿Dónde vas, Tense? ¿Dónde vas? Madre mía. Usted es caseta, digo, metal. Dejadle el ace, Ando. Dejadle el ace, que se lo merece. ¡Hijo de puta este! ¡Déjadmelo, eh! ¡Caseta, caseta, caseta! ¡Vamos! ¡Comes rabo, coño! ¡Comes rabo, portugueses, hijos de perra! ¡Qué amargura de partida los portugueses estos, hostia! ¿Muerto uno fuera? Metal, gente, ya. Quieren entrar metal, creo. ¿Uno ductos? Baja uno tubo, bladecito. Y uno rampa. ¡Uno rampa! ¡Muerto! ¡Buena, buena, buena, equipo! ¡Uno cruza fuera! ¡Otro fuera! ¡Dos fuera, señores! ¡Tres! Muerto uno. ¡Otro cruza ahora! ¡Pira para abajo, eso es! ¡Me quedo fuera, me quedo fuera, yo! ¡De abajo! ¡Sniper, sniper! ¡Ha subido uno ya! ¿Sniper ya? ¿Vale? Sí, sí, está ahí, eh. Y otro main, creo que me matan. De main, sí. ¿Baja o...? No, lobby. Uno lobby y otro sniper todavía. ¡Buena, gente! ¡Buena, gente! ¡Oh! ¡Me ha quedado fuera! ¡A ver, afuera! Yo tengo main, sí, yo tengo main. Con casco, uno en main. Con casco. ¿Qué tal? Es que no tienes que... No, es que no tienes que... Entiendo por si baja. Me he cierra. Voy sniper. ¡Buena! 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 ¡Buena, Vlad! No cuenta esta partida porque esto es una locura. Esto es free elo para nosotros, por lo menos. ¿Qué ha dicho cuando yo me iba? ¡Bueno, Molly! Apoyo fuera. Me voy a tirar una flash, eh. Me habían ahí fuera. Sí, todo. ¡Fuera, uno! ¿Muerto? ¿Otro más? ¿Arriba? Vale. Eh... ¡Bajo tu voz! ¡Uno bajo tu voz! ¡Y otro en radio! ¿Rampa? ¿Uno, uno caseta? ¡Uno fuera! ¿Qué queda, no? Sí. Yo estoy... Tiritando. Vale, me quedo ahí abajo. Creo que hangar, pero no estoy seguro. Me han tirado un Molly. ¡Buena! ¡Buena! ¡Una más, chicos! ¡Buena más! Eh, te puedo dropear a WP, Stacks. Sí, tense. Toma. Toma esto. Stacks toma esto. Fuera, gente. Vale, apoyo. Fuera. ¡Main! ¿Se bajan? Sí. ¿Otro? ¿Otro cerca? Main ya, Main ya. Apoyo. ¿Matan? ¿Mod fuera? Muerto. La bomba bajo, eh... Bueno. En dobles. Uno main o cerca de Main. De los. Oh, blade. Oh, ten se disculpa. Vale, tu yo main. Mio caseta, ¿ok? Ok. Por arriba, cielo. Ah, 18 de vida se ha quedado. Si esta no cuenta, si no estamos jugando bien. Estamos ganando porque estamos muy subrayos. Los fallos, los fallos. Si estoy cometiendo los fallos, es que no quiero hablar ni de los fallos, porque os lo he dicho antes. ¿Cuáles son vuestras rotaciones? Si no las estáis haciendo bien ahora. Gente fuera, señores. Uno cruza abajo. Tres fuera. Si van fuera, eh. A uno de vida me he quedado. Uno me sale fuera. Me mata. Vuela, esa es. Otro más aquí. En rojas. Dos, fuera. Fuera. Paros detrás de caja azul y en hangar. Uno. Flaseo fuera. Una, dos. Flaseo en vuestra espalda ya. Nadie. Aquí hay uno. Me mata. A uno de vida. Arriba uno. Con casco. Arriba uno. Eso no podía ser, tío. Nt. Un secret ya. Todos rampa, todos abajo, ¿vale? Abajo por secret ya. Un abajo ya. Un dj ya. Estais piqueando fuera muy alegres, chavales. Estais buscando demasiado el... Fuera. Fuera no puedo implantar la bomba. No te veo nadie a cruzar. Hay uno arriba, señores. En silencio. Otro muerto fuera. AVP arriba, eh. Pues no piquéis. Caseta uno ahora. Ahora entra caseta uno. Main. Van pa caseta, eh. Fuera gente, Tenzia. Hablo lo que escuchas. Sí, sí. Están fuera gente, sí. Van pa secret. Van pa secret. Van pa secret. ¿Me bajo? Bajate con él, Black. Van abajo. Uno metal. No te quedes ahí, tío. No te quedes ahí, tío. Tiense, tío. Matas a un tío arriba en metal. Te tiras por el tubo cuando tus compañeros están abajo. Te digo, calma, calma. Y te quedas ahí. O sea, va a ser el Rambo, tío. Ya vete para secret, por ejemplo. Mira que no te suban por el tubo. ¿Sabes? Tienes, gente. Tienes. Gente de arriba en silo. Han nomeado, eh. Puedo ver, puedo ver. Puedo ver, puedo ver yo. Metaglia. Metaglia. Vuela. Subo para arriba, subo para arriba ¿Muerto? Otro caseta, eh Main, main, aguantar, aguantar, lo tengo Muerto, muerto Uno más, señores, jugamos bien, va, con cabeza Caseta, creo, eh, estaba en rampa Me mata Yo tengo main Dime si iba a plantarlo, eh Planta, nada, nada Planta para main, creo, que se puede Buena, bien Vamos, vamos, va, chavales Qué partida, tío Está bien, chavales Joder